No sé ni cuantas copas me bebí, queriendo desahogar la decepción Que todo se sentó frente de mí, prometo yo santo de dolor Salud le dije a mi voz fuerte, le dijo que a la vida se va Le di lo que tenía y se fue, sin ella solo hay oscuridad Bienvenidos y no hubo de girar, se fue ya que fue el tiempo y la cultura Reímos, padecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de una carcata, y en aquel hombre me reflejó Lo que te traba la segunda, que mi hijo me ataba al espejo Por Navarón compás, por Medoacán Salud le dije a mi voz fuerte, le dijo que a la vida se va Creí en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue, sin ella solo hay oscuridad Entre tiros y humo de cigarros, se fue abierto el tiempo y la cultura Reímos, padecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura Que hizo el golpe de una carcata, y en aquel hombre me reflejó Los clientes de la barra se usaban, de mí porque le hablaban al espejo Los clientes de la barra se usaban, de mí porque le hablaban al espejo Y en el hombre me reflejó, que la salir llegó Síguio puede ser el golpe de una cinta, y en aquel hombre me detonó En el blanco que hubiera la vida muy bien, fue abierto el tiempo